Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de ayer Juanito Martínez llegó a Culiacán en donde Marquitos Toys le prestó su reísel. Así que a continuación veamos las historias que nos compartió Juanito Martínez de cómo es que llegó a Culiacán y pues ahí nos estuvo enseñando el reísel de Marquitos Toys. Y como saben pues Juanito se lleva muy bien con Marquitos, más que nada también con los Toys, ahí anda conviviendo a lo mejor con todos los Toys o quizá Marquitos lo invitó para que fuera pues a distraerse y agarrar cura con ellos. ¡Feliz, feliz, feliz Semana Santa para todos! Todos tienen que andar precavidos, si toman no manejen amigos, miren el panorama con el que me encuentro, se vienen videos muy chingones. Que se la pasen muy bien, recuerden pasarlo muy bien con la familia, con amigos y pues diviértanse de todo con sano, todo con medida amigos. Recuerden que hay muchas Semanas Santas en la vida, así que ánimo, un abrazo para todos, los quiero. Y es que como vieron ahí yo creo que Juanito Martínez anda grabando video para su canal porque ahí como vieron vimos a la bestia blanca de Marquitos Toys que le llevó su razor a Juanito. Quizá pues va a grabar video de lo que va a estar haciendo ahí en Culiacán conviviendo con los Toys, ahí hasta nos compartió una foto con un hitado. Y pues ahí están las historias amigos, te invito a comentar qué opinas al respecto de lo que nos estuvo ahí comentando Juanito Martínez que se encuentra en Culiacán conviviendo con los Toys. ¿Qué opinas tú al respecto? Te invito a suscribirte para más contenido sobre los Toys.